Un saludo para todas las autoridades universitarias y para todos ustedes, los futuros alumnos, en esta Tecnicatura Agropecuario y Beano Alimentaria que se está por dictar hoy en Vicuña Maquera. Esto en un convenio marco en el Ministerio de Educación de la Nación, junto con la Universidad de Río Cuarto y la Municipalidad de Vicuña Maquera. Así que, como dijimos y como dijo, hay que tener un día de jubilo porque realmente poder tener la Universidad Nacional en Vicuña Maquera, tenemos que estar todos muy contentos. Así que, bueno, un poco agradecerme ya a todas las autoridades presentes que en representación de la educación y de la universidad, nosotros un poco marcamos esta Tecnicatura en cuanto al desarrollo laboral, que es muy importante para todos ustedes en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la capacitación y poder expandir cada día más la educación. Entonces, es una Tecnicatura que no solamente va a estar destinada al sector agropecuario, sino que simplemente también a la diversidad de empresas y las oportunidades de que se puedan tener Vicuña Maquera. Así que, desde ese lugar, agradecerles por estar, por participar y por querer ser un poco más cada día. Muchas gracias por haber venido.